El día de hoy quiero informarles que dentro de este sector tan importante que le da la Procuración de Justicia y la Seguridad al Estado de Sonora, el licenciado Abel Murrieta Gutiérrez ha hecho la petición de dar un paso en su carrera profesional, política, y tomar un camino que él ha venido construyendo en su vida. El día de hoy el licenciado Abel Murrieta Gutiérrez se separa de la Procuraduría para poder así atender atender algunas otras actividades que familiares, profesionales y políticas que mejor le convengan. Carlos Navarro Zúgich fue designado como Procurador General de Justicia en el Estado. En sustitución de Abel Murrieta Gutiérrez, fue el gobernador Guillermo Padres Elías el que dio a conocer el nombramiento, el cual deberá ser ratificado por el Congreso del Estado. El Ejecutivo Estatal agradeció a Murrieta Gutiérrez el hecho de haber estado al frente por poco más de dos años. Navarro Zúgich tenía el cargo de Subprocurador de Justicia, por lo que en los próximos días habrá nuevos nombramientos. Queda como encargado de despacho el licenciado Carlos Alberto Navarro Zúgich, en virtud de venir fungiendo como Subprocurador de Control de Procesos, por lo que estará al frente de la institución a partir de este momento. En la ceremonia estuvieron presentes los titulares de la Policía Estatal de Seguridad Pública, quienes fueron exhortados por el gobernador del Estado a coordinarse para dar los resultados que la sociedad exige. Yo vengo aquí a coadyuvar en la seguridad de todos los honorenses. Asumo este cargo con emoción infantil y seriedad militar. De ninguna manera voy a renunciar a mi enjundia, punto. Mi pertenencia partidista no la negaré jamás. No temeré a tomar decisiones, pero menos voy a temer a pedir consejo. El cargo, repito, lo asumo en la inteligencia, que es para trabajar en favor de la seguridad que tanto trabajo nos ha costado mantener en el Estado.